Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, Windoglass. En esta ocasión solo quiero que vean este siguiente video, el de cómo desmontamos un cancel de baño y pues tiene muchos, muchos errores, muchos defectos en el cual podemos mejorarlos. Entonces, quiero que lo vean al detalle para que podamos ver luego, posteriormente, otro video, cómo queda ya, pues, con el cambio de los perfiles, de las carretillas. Y espero que este cancel de baño, pues, les sirva de un ejemplo, el de no caer en ese error de hacer lo mismo, como van a ver en este video. Pues ya saben, mi nombre es Alfredo, les invito a que se suscriban, les invito a que pulgarles arriba y que dejen sus comentarios. Espero que les guste este video. Un detalle de este video es que mencioné que tiene el... En este video tiene un batiente, pusieron un batiente de media. Nosotros, si se acuerdan, en el video anterior colocamos un ángulo, un ángulo de tres cuartos. Y en este video creo que menciono de media, pero fue de tres cuartos. ¿Para qué de tres cuartos? Para que tengamos más traslapide en nuestra hoja. Espero que les guste, ya saben, espero que dejen sus comentarios y nos vemos entonces en el siguiente video de cómo queda ya acabado nuestro cancel de baño. En esta ocasión estamos viendo lo que es un cancel de baño que tuvimos que desmontar para poder cambiar lo que son carretillas. Vamos a cambiar nuestro... Si se dan cuenta, acá también usaron el riel inferior. Ahí lo pueden ver. El riel inferior con el riel superior. Ahí está. Y por lo que veo, sellaron con acrilastis. No fue silicón. Es por eso que tenían problemas de fugas de agua. Vamos a cambiar los perfiles de nuestras hojas. Los que son de abajo. Ya que el agua es muy sabrosa y ya están muy deteriorados. Este riel inferior que usaron de lateral le hicieron a corte 45. Y de hecho estuvo abierto el corte y también hubo mucha filtración de agua. Bueno, esos son detalles que debemos tener cuidado de no hacerlo. Puede hacerse el corte 45 pero que el cancel esté muy cuadrado para que quede cerradito nuestro corte. Si no, queda abierto y vamos a tener problemas. De hecho este ni siquiera estuvo curado. Ahí como lo pueden ver. No tiene nada de sello. Entonces, pues vamos a cambiarle esos perfiles. Es lo que quería que vieran. Las cuatro hojas. Ahora vamos a cambiarle solo los de abajo. Ok. Y quiero que ven un detalle que no debe de ser así. Las carretillas. Las carretillas tienen que ir a fuerza con pija. Si van remachadas, eso es lo que pasa. Se llegan a mover las carretillas. La otra, lo mismo. Todas se mueven. ¿Y qué pasa si se mueven? Pues se van a estar atorando las puertas. ¿Qué es lo que tenían? Estas puertas. Está aquí la otra carretilla. La otra carretilla. Esta también. Y todas se mueven. Entonces, vamos a meterles un tornillo. Para que quede mucho mejor. Y acá metieron un... Yo, si se dieron cuenta en el cancel que hice. Le metimos este... Un ángulo. Un ángulo de... De media. Ok. Pero acá le metieron un batiente. De media. Está bien. El detalle que lo dejaron al ras. Entonces, tuvo problemas también a la hora de cerrar. Pues topa. Ok. Ahora. Otro detalle. En el corte. 45 ya saben cómo va. Si en cambio acá le metieron una escuadra. Ok. Bueno. Fue interior. Pero aún así. Pues podemos mejorar esto. En estos últimos casos. Si metemos una escuadra. Pues mejor se la metemos por dentro. Y ya nomás que se vean los remaches. Y no la escuadra. Pero acuérdense que para que quede limpio. Tanto de... Afuera y por dentro. Entonces lo metemos. Al lado de arriba. Nuestras escuadras. Que usamos de esa vez. En el cancel que hice el video. Y los remaches nos quedan arriba. Y queda bien. Solo quería que vieran esos detalles. De... Cómo vamos... Los defectos de este cancel. Y cómo es que lo vamos a reparar. Bien. Pues vamos entonces. A arreglarlo. Y les voy a mostrar en el siguiente video. Cómo es que nos queda. Este cancel. Bueno. Espero que les haya gustado. Y que les sirva. De... Cómo es que debe de ir. Nos vemos en el siguiente. Saludos a todos que vean este video.